El debut de Sugar en la temporada de verano de Mar del Plata Laurita Fernández terminó su primera temporada como jurado del bailando pero, lejos de tomarse un descanso en los últimos días del año junto a su novio, Nicolás Cabré, su familia o sus amigos, La bailarina viajó a Mar del Plata para el debut de Sugar en la ciudad balnearia. La exitosa obra que Laurita protagoniza, junto a Federico de Lía y Victorio de Alessandro, tuvo su debut en la temporada de verano a sala llena en el Teatro Neptuno. La bailarina no pudo disfrutar de la compañía de Cabré aunque no se descarta que la vaya a ver en algún momento de la temporada pero sí contó con la presencia de Florencia Peña entre el público, con quien se hizo muy amiga durante su trabajo como integrante del jurado del bailando. La actriz está de vacaciones en La Feliz junto a su familia. Tal como se puede ver en las fotos, fue a ver la obra, junto a sus hijos mayores, Juan y Tomás Otero, quien se mostró junto a su novia, Juanita Tinelli. Florencia Peña fue a ver a su amiga al teatro. Estuvo acompañada por sus hijos Juan y Toto, quien se mostró muy sonriente con su novia, Juanita Tinelli. Además, la bailarina le prometió que también va a estar presente en el debut de su próxima obra, Cabaret, en abril en el Teatro Liceo. El saludo final de los actores de Sugar, Victorio D'Alessandro, reemplaza a Nicolás Cabré en la obra. El festejo de los protagonistas después del debut, los actores junto a sus fans Florencia Peña y Laurita Fernández. Florencia Peña no se quiso perder Sugar en el Teatro Neptuno de Mar del Plata. ¡Gracias!